Muy buenas amigos y amigas, ¿queréis conseguir la mascota Tribal y no sabéis cómo? Es normal porque es un poco complicado, pero os voy a mostrar la mejor y más rápida manera de conseguir las 4 que hay. Por cierto, no olvides dar a la campanita y suscribirte al canal para estar al tanto de nuestras últimas guías. Esta guía nos la sugirió el usuario AlexImperial, así que muchísimas gracias por la idea Alex. Hay 4 peces Tribal en su Nautica Below Zero, 2 azules y 2 dorados. Estas simpáticas mascotas nos acompañarán en nuestras aventuras y hasta podremos jugar con ellos. Ahora nos dirigimos a la primera ubicación que está situada en la cueva de un glaciar. Para llegar hasta esa cueva tendremos que activar el puente hidráulico y para ello necesitaremos una unidad de fluido hidráulico para repararlo, cruzarlo y caminar un poco por el hielo. En mi caso ya tenía reparado el puente, pero cuando llegas la primera vez te lo encontrarás roto. Debes escanear la pieza que hay en el suelo para conseguir el plano del líquido hidráulico y una vez que tengas el plano ya puedes reparar el puente. A partir de acá tened mucho cuidado porque por esta zona hay un gusano gigante de hielo que es capaz de descargar el puente. No es capaz de comerse un oso polar de un bocado, así que imaginad que puede hacernos a nosotros. No le hace falta ni masticarnos. No le hace falta ni masticar el puente. No le hace falta ni masticar el puente. No le hace falta ni masticar el puente. ¿Qué pasa? Y por fin llegamos. En esta cueva están los dos huevos de Trybar azul. Si quieres ver cómo eclosionarlos, en el minuto 737 también lo explico. Bien, ahora vamos a por los dos huevos de Trybar dorado, que están en el bioma de Lillipat, o como se diga. Tendremos que ir 1531 metros dirección sureste, y está a más de 500 metros de profundidad. Así que si tienes el Sea Truck tuneado a full, mucho mejor. Si no, tendrás que correr para bajar con el deslizador submarino y subir antes de que se te agote el oxígeno. Fíjate porque este es un buen punto de referencia. El cable roto de los precursores, pues justo abajo está la zona donde tenemos que ir. Fíjate. 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 y los dos dorados. Ahora veremos a continuación cómo eclosionarlos. Para conseguir que los drywalls salgan del cascarón vamos a necesitar nuestra base con una sala multiusos donde pondremos un acuario y dentro del acuario vamos a depositar los huevos para que eclosionen. Ahora solo tenemos que esperar que pase el tiempo. Estos huevos se van a despegar. Los lobos tardan en eclosionar 20 minutos. Y hasta acá el vídeo. Si les sirvió no olviden dejarnos su like y suscribirse al canal. Su apoyo es muy importante. Muchas gracias por vernos y muchos éxitos. Saludos. ¡Suscríbete al canal!